En esta cuenta no solo van a encontrar videos que cambien el estado de ánimo. Nuestra misión y sueño es cambiar la vida de muchas personas o por lo menos poner un granito de arena. Y eso es gracias a ustedes. Hemos vivido muchas historias, muchos momentos y todos hemos ayudado. Hoy quiero contarles esta historia. Cuéntanos un poquito, ¿quién es esa princesa y cómo es esa historia? Pues ella desde naciones así, o sea desde chiquititas ya nació así. Es como una parásil y se celebra. Y yo subí mucho con ella, cuando nosotros estábamos acá riendo. Estamos haciendo ahí una casa temporente, pero nos falta mucho, o sea, y en vez tiene uno para, solamente para comer, pero no tiene más para meterle uno a la casa. Veo mucha medicina. Sí, es de ella, ella toma esto porque a ella le pegan ataques. O sea, y si uno no le da la medicina esa, pues le pegan mucho ataques. ¿Cuántos años tiene ella? ¿Cómo se llama? Jessica Paola Mendoza. Jessica Paola. Bueno, 20 añitos. ¿Tiene 20 años? ¿Desde que nació, nació con una parálisis cerebral? Sí, sí. ¿Y nunca se ha movido, nunca ha caminado, siempre ha estado por solo? Sí. ¿Con quién vive Ana? Con mi esposo y un muchachito, un menor que ella. ¿Él nació normal? Sí, sí. ¿En qué trabaja Ana Josefa? No, 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 no trabajé. No, aquí en la casa porque tengo que cuidarla mucho a ella. Super pendiente todo el tiempo. ¿Cómo es la alimentación de Jessica? Pues a ella le doy sopitas, le ensuren. Los médicos, ¿sabes que han tenido operaciones, han hecho un tratamiento, nunca nada. No, no, no operaciones nada. ¿Simplemente le dijeron, acá está su hija? Sí, sí, porque antes sí yo la llevaba a terapia y eso, pero ya después ya me dijeron que no quería, ya no. O sea, ella le había quemado las neuronitas y todo, o sea, ya que tenía que tener paciencia. Ana, ¿qué necesita? Porque a mí me gusta hacer este tipo de videos porque así como hago un video que da risa, hago un video chévere para cambiarle un poquito la actitud a la gente, para que se identifiquen, para que compartan, pasen un minuto agradable. También es importante aprovechar los medios que tenemos para decirles, hay mucha gente que necesita. Nosotros a veces tener mil, dos mil pesos en la cartera nos es muy fácil, pero sabemos que podemos ayudar con eso. Entonces imagínense donde un millón de personas vieran este video y donaran mil pesitos. ¿Qué mil pesitos que es? Entonces, no es nada. Podrían ellos, por ejemplo, tener una casa, podría tener una mejor calidad de vida. Jessica, ahí la desabrigó, a casa bastante frío, sí, le toca tenerla súper abrigadita. Esa es la silla de ruedas donde transportan a Jessica. Bueno, ¿cuál es la necesidad más grande de pronto que tienes con ella? ¿Qué necesitas? Quiero que le cuentes a la gente, porque es que es lo que te digo. Este video puede llegar a mucha gente y muchas personas, donar 500 pesos, mil pesos, a esas cuentas que estoy dejando ahí, que ya ahorita me las va a dar. Es muy fácil, es muy sencillo y es aportar el famoso granito de arena. Y si se mueren muchas personas y si muchas personas comparten el video, lo difunden, pues para ganar va a ser mucho más sencillo mejorar la calidad de vida para ellos que son de la tercera edad ya prácticamente, que necesitan comprar pañales, que necesitan comprar la medicina, muchas cosas, que también me imagino les da el seguro. Sí, pues sí, los pañales, 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 sí. Pero necesitan mercado, necesitan terminar la casa. ¿Cuánto paguen acá? Pues 180, fuera de los servicios. Ok. Porque ahorita no están saliendo caros los servicios. Afortunadamente, bueno, es barato el, 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 porque estamos en un, en un pueblo. En un pueblito, sí. ¿Usted es de acá? Sí. ¿Sí? Yo tengo, voy a tener 12 años de estar acá. Así que a todas las personitas que están viendo este video, que tengan, eh, buen corazón, que no les duela, eh, sacar mil pesitos y donarlos. Yo les agradecería que me llevaran en un pulmón para yo terminar la casita. Que eso sí, es el deseo yo pasar, padre. Es su más grande sueño, que su hijo pueda tener una casa. Bueno, yo sé que las personas que están viendo este video nos van a apoyar, eh, y algo vamos a reunir. Algo vamos a reunir, algo vamos a poder hacer. Ahorita, vamos y nos muestra, de una vez, vamos. Vamos y nos muestra cómo va el proyecto de la casa. ¿Compraron el lote? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Cuánto llevan construyéndola? Por ahí cuántos años? Casi lo que estamos haciendo. Ah, llevan como 12 años construyéndola, pero bonita les está quedando. Es así. Es como el garaje, como para un negocito. Sí, así. Qué chévere un plantecito que monta una tiendita, un negocio, un negocio. Sí, ese es el de mi. Ahí está, por acá está la entrada principal, acá hay otro pasillo. Sí, para el segundo piso. Ok, pero va muy bien, están haciendo la compra de la bala, con segundo piso, está muy chévere. De manera que esto que ustedes están viendo, llevan casi 12 años construyéndolo de a poquito, de a granito a granito por los que les sale. Sí. Pagando arriendo. Haciendo todo el tema de tener a Jessica con esas dificultades. Así que nuevamente la invitación para que apoyemos a esta familia. Yo lo voy a ayudar con alguito. Bueno, bueno. ¿Listo? Yo por acá traje. Ahí traje unas cositas. Muchísimas gracias, Diosito. Me les opongo, mamá, si me les dé mucha, mucha fuerza para que sigan adelante. Dios me la bendiga. Pero yo sé que mis seguidores, la gente que está viendo este video me lo va a ayudar a compartir y vamos a llegar a mucha gente. Y ahorita me regalan los daticos para que puedan apoyar a esta familia toledana de Norte de Santander. Yo soy Eric Pavón y este fue un video más. Esto fue una historia de hoy día más y donde ustedes me van a ayudar y van a ayudar a esta familia. Dios los bendiga.